Junto a otros diputados de la Comisión de Pesca, hemos presentado un proyecto que pretende aclarar una serie de cosas que se prestan para abusos, muchas veces, y para diferencias y muchas dudas. ¿A qué me refiero? A que los tamaños de las embarcaciones, para decir cuál es la que debe pescar en la primera milla, hasta las cinco millas, etc. Cuáles son artesanales, cuáles son semi-industriales, etc. Se refiere fundamentalmente a los metros de la embarcación. Sin embargo, está muy mal definido en la ley que está vigente hoy día la cantidad de pesca que pueden acumular. Entonces, hay algunos armadores que lo que han hecho es construir unas bodegas que son como unas verdaderas cajas o contenedores cuadrados, con muchos metros de profundidad y, por lo tanto, puede ser una nave de una dimensión pequeña y, sin embargo, tener una bodega en la que acumula muchas más toneladas que otra nave que es de mayor extensión. Entonces, esta pretende clarificar aquello estableciendo cuál es el tamaño de la bodega que debe tener por máximo de metros de eslora. Así es que esperamos que esto sea tramitado rápidamente en la Comisión de Pesca durante este año.